El Senado admite a trámite la ley de amnistía. Los abogados de la Cámara Alta consideran que la norma no es constitucional, pero entienden que es obligatorio tramitarla después de su aprobación en el Congreso. En un duro informe de siete páginas, los letrados del Senado hablan de que el texto es una reforma constitucional encubierta y que dinamita el sentido de la Carta Magna del 78. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha instado a los de Fijo a hacer uso de su mayoría absoluta para frenar el procedimiento, pero el PP, que ha plasmado en el dictamen las dudas de constitucionalidad planteadas por los juristas, ha votado a favor de su tramitación. Y todo lo contrario a los de Sánchez, algo paradójico, porque dicen que se trataba de una trampa. Si esta ley se ha podido tramitar es gracias a la connivencia del letrado mayor de esta Cámara, al señor Galindo, a las órdenes y al dictado de la señora Armengol y del Partido Socialista. Los letrados del Senado son claros sobre la obligatoriedad de tramitar esta ley en el Senado, aunque su inconstitucionalidad pueda ser cuestionada y combatida. Nos parece que es claramente la utilización de un informe de los servicios jurídicos. Quieren forzar a esta Cámara, llevarla al límite, sencillamente en su tarea de desgaste al Gobierno de España, en su tarea de intentar introducir dudas en algo que solamente puede dirimir el Tribunal Constitucional, que es la constitucionalidad o no. Para los del PSOE, el documento de los letrados debía ser un anexo y no formar parte del texto de admisión a trámite. Sus socios, no obstante, han restado valor al informe planteado por los juristas. Estamos viendo un atrincheramiento por parte del Partido Popular, utilizando todas las herramientas filibusteras que le están en su mano. Y ahora los populares anuncian que elevarán ante la mesa de la Cámara un escrito en el que plantean un conflicto entre órganos constitucionales, precisamente por la ley de amnistía. Y todo porque, según recoge el texto de los letrados, la existencia de este enfrentamiento podría llevar a paralizar la tramitación de la ley.